al juego de crash royale estoy probando la carta este más o no más bien este el mazo bélico 4 con la madre bruja y creo que sería un excelente mazo si lo acompaña con el golem no mi defensa la valquiria mis ataques el globo el barril de duendes montacuer con el montapuercos no y los harris por si acaso es los laris más con la mosquete la valquiria bien mejor dicho una defensa buena más se lanza fuegos me ayudaría bastante también con que la bruja más o sea mientras que la bruja madre lanza su hechizo va matando no y la lanza fuegos como que lo matan o la ayuda que crean porquitos no se van más sobre mis partidos que he tenido con este mazo vamos a ver por ejemplo en esta partida ahí estoy un poco indeciso estoy desperdiciando mis elixir no sé si lanzar mi globo o mis duendes él tiene su mega caballero y tiene fechas me lanza su mega caballero y sus frechas ahí obviamente los voy a defender con la valquiria como lo pueden ver lo estoy defendiendo mi torre con la valquiria porque el mega caballero no puede vencer a la valquiria bueno siempre me ha pasado mi valquiria siempre gana al mega caballero estoy desperdiciando elixir pienso usar mi golem estoy usando mi golem ahí viene su peca en el otro lado buena inteligencia buena estrategia no? del contricante no sé qué hacer estoy indeciso lanzo mi lanzafuegos mi grobo de larry obviamente no que lanzafuegos con el con la peca imposible que lo venzo bueno en el otro lado ya lo vencí desvelui su torre mi larry venció la peca muy tarde su reacción en el hielo mágico no se inmunó mi lanzafuegos con el peca con la peca bien pienso yo derrotar al rey así que me voy a arriesgar me arriesgue creo si me arriesgue al parecer si me estoy arriesgando bueno yo ya lo tenía creo que lo iba a ganar lanzo mi golem, me lanzo su peca no había mucha utilidad para la madre bruja pero para las otras partidas que he estado jugando con ella me ha ayudado bastante lo he vencido lo estoy logrando defiendo mi valquiria siempre a la torre con mi valquiria lanzo mis duendes y parece que ya voy a ganar ¿no? ahí tiene el mega caballero, peca y la carta legendaria me tienen con sus pecas uno a ninguno y lanzafuegos siempre valiente ahí una madre bruja ahí para ver ya una mala estrategia pero ahí también buena estrategia pero me ha matado igual pongo mi valquiria mi protección para la torre y para mi torre princesa y así de adelante pongo el limojo porque me sorprende no sé si lo alcanzo para destruir la torre el rey y si lo he hecho y así pues contra Diego Gabriel muy buena la partida ¿no? vamos a ver la partida que estaba más jugando con con la bruja por ejemplo en esta creo que estaba jugando más con la bruja ah no, compartir no, vea vamos a ver esta partida que tal tiene un buen mazo a mi parecer es un rey nivel 13 mi contrincante lanzo mi mi barril, no mi barril bueno mis labios cuando no los da lanzo mi madre bruja porque ya ya está para morir y así que lanzo mi lanzallamas al otro lado para que escuya ese grobo obviamente no va a poder vencer creo no sé si he logrado lanzo mi P.E.K.A. mi P.E.K.A. mi G.O.L.E. ahí esta mi bruja actuando con todos los Larris del contrincante muy buena jugada muy buena jugada para mi excelentísimo bueno con sus otra carta me logró destruir a mi a mi bruja madre yo sigo adelante con mis cuerquitos me destruye con sus llamas aún así sigo queriendo derrumbar ¿no? a la torre del rey para tener tres coronitas bien interesante mando a mi bruja madre se sorprende se sorprende porque ya obviamente ¿no? he estado jugando bien no 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 sé ustedes que quieran Kuchikuchi dice la bruja madre ¿no? luego voy a lanzar a mi G.O.L.E. luego voy a lanzar a mi G.O.L.E. el mini P.E.K.K.A. me estoy en mi cuerquitos un brujador yo así o si quiero vencer la torre del rey me mata mi bruja madre pero así no se queda y aún así quiero sí o sí ganar ese rey bien bien casi me mata mira no se llama a mí esta carta yo pienso que estoy jugando bien no hay por qué decir que no muy cerca creo que he estado he puesto mi bruja madre pero aún así sigo adelante creyendo que voy a tumbar el rey me quedan 36 segundos 34 segundos y así vamos a ver qué tal bueno hay esperanzas aún sus larrys me destruyeron mis wenders y mis larrys un golpe final y PAM ya lo ven interesante me sorprendo con mi cuerpo me sorprendo con mi cuerpo tengo otros otros emojis pero me gusta mi cuerpo no sé por qué a ver que les podría mostrar también una derrota puede ser porque creo que en esta derrota de contra Víctor Jint casi le estaba por ganar sería interesante verlo tiene excelentes cartas vamos a aumentar un poco la velocidad le lanzo mi barril mi barril mi larrys me lanza su nombre ya yo no me quedo acá pero ya bien excelente yo como les he dicho desde el principio mi Valkyrie es para defender la la torre y así no lanzo mi bruja madre creo si lo logré lanzar se va a la torre a la fin de la torre estoy en mi bueno no me inmuno sigo adelante lo doy con todo siempre siempre la Valkyria defendiendo a mi torre pongo mi globo para que no le ataque tanto a la Valkyria mi barril de duendes ya le sigo a vencer me pone su nombre que al parecer me va a ganar porque tiene su un ya tan cerquita por donde se creó y bueno vamos a ver porque creo que me ataco en el otro lado yo si o si quiero vencer quiero derrotar al torre del rey ya me no me supe defender ahí mala decisión pero bueno una pongo mi carta de Kusamare no estoy jugando bien en ese en esa partida y con mi Bruja Madre pone su nombre yo pongo mi golem pongo mi Bruja para que lo comienzan en canchito al parecer voy bien derrotando venciendo así por poquito mira poquitito el nivel de la torre ya me vencé ya que voy a hacer me venció por poquito él se alegra porque sabía que también estaba a un pelito para derrotarlo y así no y bueno eso lo quería compartir para que vean como mi experiencia en el juego de Crash Rurali estaba probando la carta legendaria que es la Bruja Madre Zorrey nivel 12 y esto sería todo solo para que vean que tal juego y ya no vamos a detener pues va bien vamos a detener la grabación y vamos a ver díganme en sus opiniones en los comentarios que tal he jugado no o que tal ha estado o que debería mejorar qué tácticas debería usar si está bien este mazo que con la Bruja Madre yo pienso que sí qué opinan ustedes espero que me vean sus opiniones